Música Avanzamos con mucho más de Alegrate donde aprendas a vivir la verdadera magia de ser niño a través de videos musicales infantiles Sorprendido con toda la magia que nos trajo el mago Marcel en el día de hoy Ya te recuerdo que puedes comunicarte ya llegando a la parte final de nuestro programa A través de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla Pero Marcel no tiene mucha más sorpresa, no es así Marcel Claro que sí, es más, me traje algo que lo tengo siempre guardadito en mi casa Mi caja fuerte No podía faltar No la toques Ahí tengo todos mis ahorros Imagínate, me lo voy a llevar ¿Cuánto tendrá? Vamos a ver cuánto he ahorrado durante todo el año Vamos a ver cuánto habrá ahorrado Marcel Oye, no se salga el dinero porque si sale el dinero, no van a venir los camarógrafos, Carlos, Mirjena a recoger el dinero ¿Y mi plata? Yo sé que está bien Ya va, ya va No hay nada ¿Tú me agarraste el dinero? No ¿Y tú me agarraste el dinero? Tampoco ¿Tú me agarraste el dinero? No ¿Pero que los de la casa hicieron magia y me agarraron el dinero? Por los camarógrafos, imagino que a través de las cámaras hicieron magia y me agarraron el dinero ¿Te gustan los animales? Me fascina ¿Te gustan los animales? Sí A mí también ¿Y en casa le gustan los animales? Por supuesto Me imagino que sí, claro que sí A ver, yo tengo, voy a teletransportar un amigo mío que tengo en mi casa y se llama Rocky Rocky es un animalito chí, pero muy peligroso, es un mapache Ay no Voy a hacer que aparezca en esa caja No, imagínate Voy a traer lo de mi casa para acá A ver, vamos a ver Vamos a ver Tiene que poner la mano así Tiene que decir Me tomo las palabras mágicas Alégrate, alégrate Alégrate, alégrate Aparece, aparece Aparece, aparece Mapache Rocky aparece Mapache Rocky aparece Tienen que decir Chazán Chazán No, pero con ese ánimo más fuerte así Chazán Chazán Muy bien ¿Vieron cómo se movió la cajita? Está bien, está moviendo, se está moviendo Vamos a ver Ay, 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 apareció Apareció Ya, ya Rocky Bienvenido, ahí está Rocky Ahí está Rocky ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Rocky! Le vale está asustada Le vale está asustada con Rocky Ya, ya, ya Rocky no muere, Rocky muere Esa que me hace coquilla de axila Ese es un animalito Le vale está asustada con Rocky Ya, Rocky Le vale está acondida detrás de mí Le quieren llevar Rocky A ver, dale un carrito, dale un besito así Aquí en el cachete, en el cachete Sí, sí, dale un besito En el cachete ¡Ay! ¿Sabes qué animal es ese? Sí, 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 sí Un mapache Un mapache Un mapache A ver, ven, ven para acá Para que le hagas un cariñito A ver, ven No te vayas pa' allá No te vayas pa' allá No te vayas pa' allá No te vayas No te vayas asustada A ver, ven Besito eso Está bien, es que le gusta Tiene mucha hambre Bueno, yo te abrazo aquí para no tener A ver, vamos a hacer una cosita con Rocky ¿Sabes qué? A Rocky le gusta hacer muchas cosas Rocky le gusta imitar a los indios Mira, lo pongo así Rocky, mi cari indio Vamos, ey Ey, 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 ey Increíble A ver, no, no, no ¿Sabes otra cosita que le gusta a Rocky? Le gusta hacer hipnotismo Le gusta que lo duerman Mira, Rocky, mírame a los ojos Muy bien Vamos a ver Rocky, mírame Te voy a dar las instrucciones Pa' que te duerman Ok, mira Duérame, Rocky ¿Qué está diciendo? Ok, ya sabe Rocky Cómo va a ser A ver, Rocky Mírame Eso muy bien Ey, duérmete Dormió Rocky Ya no tienes porque estés en el miedo Yo totalmente he dormido Totalmente Increíble Ven, ven, ven Ven Ay, no, 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 no Te despertó, se hizo el loco No, él no sabe hacer más Ya, a ver A ver, mira, él sigue el dedo Mira, mira Es increíble Ven acá A ver, Rocky se va a hacer otras cositas Voy a guardar a Rocky un momentito No, no, no No te vayas No te vayas ya, Rocky Está inquieto Rocky Quédate ahí, quédate ahí un momentito Ya lo guardó, él lo guardó Ya guarda Rocky Él está tranquilito ahí Voy a hacer otra cosa Para mostrarles que Rocky también es mago Mira, mira De dónde lo puse ahí Ah, aquí está ¿Qué le va a mostrar? Mira Me imagino que todos en casa conocen estas cartas Son cartas para jugar Para jugar poques Para jugar adivinanzas No sé de todo ¿Qué hay? Son cartas Son cartas También A ver, mira Mira, mira Se pueden abrir un abanico Se pueden hacer así Me estoy luciendo un rato A ver Muy bien Yo necesito que alguien seleccione una carta rapidito aquí Sin que yo la vea Gleesmar Sin que yo la vea Sin que yo la vea Yo sé que es muy difícil Así que lo voy a hacer de otra manera Como son muchas cartas A ver Voy a pasar las cartas así Y tú me dices ¡Ya! Y yo me detengo Mira que es muy rápido, ¿ok? A ver ¡Es rapidísimo! Dale Uno, dos, tres Ya Es para hoy, ¿ok? Ya va Rapidito Dale Uno, dos, tres Ya Espera que empiece Ni ha empezado A ver Otra vez Uno, dos, tres Ya Ahí va Muy bien Agarra la carta Mírala No me la muestres No me la muestres Sin que la vea Yo me voy a dar la vuelta Acá sabemos cuál es ya Se la muestra al público A todos los niños en casa Para que la vean Ahí la están viendo en pantalla Muy bien Ok, recuerdenla No se le olvide ¿Ya? Ya, ya Ok, me voy a dar la vuelta Escondan la carta Yo quiero darte todo el paquete Toma a ti Toma a ti A ver Toma la carta del mazo A ver, vas a colocar la carta dentro del mazo Colócala, colócala Colócala dentro La carta Sí, sí Míclala Y míclala Tiene que perderse la carta Porque después Entonces dicen que el mago hace trampa Y lo descubre No, no Ya Yo no voy a descubrir nada A ver Listo Ya Descubrimos cuál es la carta que le haga A ver A ver Voy a descubrir la Ah, no, 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 no No, no, no Verdad que dije que yo no voy a descubrir la carta A ver Vamos a seleccionar cinco cartas Cinco cartas Vamos a mezclar así Cha, cha, cha Yo quiero una A ver Tú agarra una de aquí Una, una sola Una sola Pero sin verla No la veas Tócala Tócala Tócala, tócala Esa ya déjala ahí Déjala ahí A ver Toca una Esta Ya va, ya va Deja, deja, deja Toca una Esta Esa ya déjala ahí Déjala ahí Toca otra Van cuatro Van cuatro Esta Está muy bien Ya van cinco Mira, vamos a ordenarla así Así de esta manera ¿Ok? Y esto lo voy a dejar por aquí Toma Tenla, tenla, tenla A ver Acá las tengo Ah, Rocky, Rocky Acá tenemos las cinco cartas Rocky, ven acá Ahí viene Rocky Rocky va a adivinar la carta Y él estaba escondido Desde hace rato allá A ver Rocky Mírame ¿Sabes qué? Tienes que buscar la carta ¿Ok? Sí Sí Vas a buscar la carta Léale el pensamiento A ver Él sabe Está escaneando Ya va Me va a poner duro Para que no Sepa cuál carta es Uy, Dios No, no, no le agarres el oído A ver, a ver Yo sí le voy a decir Voy a mentalizarme con él Para decirle cuál es la carta Listo Se durmió No me está volgando Ah A ver, él va a decirme cuál es la carta Ya le dijo A ver Ya, Rocky A ver Descubre la carta Huele, huele Rocky está volviendo las cartas Vamos a ver si Rocky adivina Todos mis niños pendientes A ver si de acá hay una carta Rocky, aquí hay una carta Sí, dice que sí A ver, Rocky A ver, Rocky Hay una carta Que son las que él ha escogido Programa, Marcel Redes sociales Números que se quedan comunicados Claro que sí El que quiera contratarme Y contactarme Ya va Rocky Rocky está un poco inquieto No, 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 no Vamos a meter ahí A ver Los que quieran comunicarse conmigo Pueden escribir o llamarme Muy importante Al 0424-555-3527 Repito 0424-555-3527 Mi nombre es Marcel Estamos a la orden para los que necesiten una fiesta Un bautizo, un 15 años Lo que necesiten Allá puedo estar y compartir con todos ustedes Y llenar de su fiesta Una linda fiesta llena de magia ¿Ok? Gracias Marcel por habernos acompañado Como siempre le decimos Todos los días domingos A la bien a la banda Alégrate de guaso final Cuídense mucho mis niños Pórtense bien Hagan todas las tareas Y la invitación es para el próximo domingo Con muchas más sorpresas Y diversión Por el mejor canal de la televisión Telecentro Canal 11 Y con este último video De la pulga y el piojo Y con el mago Marcel Les recuerdo mis niños y niñas De Centro Occidente Que acá en Alégrate El protagonista Eres tú Chao Chao Se cuidan Hasta el domingo La pulga y el piojo Se quieren casar Pero no se casan Por falta de pan Responde el gordojo Desde su trigal Hágase la boda Que yo doy el pan Ya no es por el pan Que ya lo tenemos Ahora es quien baile Donde lo hallaremos Respondió la vaca Desde su corral Hágase la boda Que yo iré a bailar Ya no es por el baile Que ya lo tenemos Ahora es quien cante Donde lo hallaremos Respondió la rana Desde el platanal Hágase la boda Que yo iré a cantar Ya no es por el canto Que ya lo tenemos Ya no es quien trabaje Ya no es quien trabaje Que ya lo tenemos Ahora es la luz Donde lo hallaremos Respondió el cojujo Desde el chamisal Hágase la boda Que yo iré a lumbrar Ya no es quien trabaje Ya no es por la luz Ya no es por la luz Que ya la tenemos Ahora es el perfume Donde lo hallaremos Salió el mapurite Desde el matorral Hágase la boda Que yo iré a perfumar Ya no es el perfume Que ya lo tenemos Ahora es el padrino Donde lo hallaremos Grito el ratoncito Me importa un comino Bueno Si cierran la gata Yo soy el padrino Ya no es el padrino Que ya lo tenemos Ahora es la madrina Donde lo hallaremos Respondió la gata Desde la cocina Hágase la boda Yo soy la madrina Todos se durmieron Por el ron y el vino Entonces la gata Se comió al padrino